Desde el 30 al 6 de octubre no se han presentado personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Adicionalmente, cuatro personas lograron recuperarse de la enfermedad. Se presentaron cinco nuevos casos positivos, reportados en dos mujeres y tres hombres, con un total de 49 casos activos en el puerto petrolero. El cuidado de la salud es importante. Es por esto que las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a la comunidad en general a que continúen con el uso de los protocolos de bioseguridad y asistan a los puntos correspondientes de vacunación, ya que esta enfermedad sigue activa.